Me dejaste paralizada. ¿Eh? Me dejaste paralizada. A ver, bueno, no, ¿la podés leer o te la podés...? No, ¿sabés cuánto hace que no recibo una carta? Sí, qué verdad, ya no se mandan cartas. Mucho, ya no existe, la gente... Olvidate, antes... ¿Quién te manda? ¿No? ¿Qué pasó? Me estoy divorciando, hace nueve años que me estoy divorciando. Tenemos, yo tengo un taxi, él trabaja con una tarjeta blanca y no me puedo divorciar porque si le saco la tarjeta blanca y me divorcio, lo dejo sin trabajo. Por eso quería venir para ver si ganaba y le podía pasar el auto a él para que mi ex marido también trabaje. Y, bueno, me escribió una carta. Ah, ¿él te mandó la carta? ¿Se están divorciando? Sí. Pero, ¿cómo me decís hacer...? Bueno, no importa, lo que quieras. Igual nos llevamos bien, tenemos una hija en común. La remamos siempre juntos trabajando con la nena, tratamos de ser los mejores padres y siempre trabajando juntos porque tenemos un taxi en común y comemos con el taxi. Entonces, no nos podemos divorciar porque si los dos trabajamos con un taxi es imposible. Si la querés leer, la lees y si no, si es una cosa muy íntima, ¿viste? Bueno, dice gorda. No sé por qué gorda. No sé. Así solía decirte en nuestros mejores momentos. Ahora, por cosas de la vida, te llamo Laura. Con el mismo respeto de siempre, sí. Nos conocimos en el Instituto IEA en una clase de pretzel, es verdad. Y nos salieron horribles, pero no importa. Una pasta de origen alemán con una presentación de perdiz y seguimos hablando en la clase de dulces, en la cual te dibujé tres corazones en el plato con la salsa inglesa. Sí, me hizo tres puntitos y después le pasó un... y quedaron tres corazoncitos. La primera vez que te vi, sentí algo hermoso. Yo venía de un bajón familiar y vos me levantaste. Nos conocimos al año siguiente, nos casamos y a los seis años decidimos separarnos. Tenemos diferentes formas de mantener y creer en el amor. Yo pienso que el amor es lo más lindo, bello y dulce que hay. Por lo tanto, creo que hay que cuidarlo, no más de lo que requiere. Como toda en la vida. Ojalá puedas encontrar la seguridad en el amor, como en la vida misma. Fueron momentos maravillosos y no tengo nada de rencor. Te quiero, Juan. Gracias. Bueno. Igualmente, siempre el respeto. Siempre vas a ser el padre de Sofía y eso es para toda la vida. El respeto y el cariño. Y ojalá que te vaya muy bien en la vida, porque te lo mereces. Y eso es un tipo muy trabajador, un buen padre, un buen tipo. Así que nada, desearte lo mejor y el mayor respeto. Y ojalá que siga siempre una buena relación de amistad. Y bueno, y ojalá que gane el cero kilómetros. Qué lindo. Te podés trabajar también, que es lo más importante. Gracias. Qué bueno, no. Gracias a vos que lo leés y que lo compartís. Porque qué difícil que es. Qué difícil que es cuando te quisiste tanto con alguien y después cambia la... Pero a la vez es la vida. ¿Qué? Es la vida, es la vida. Pero el camino es ese, digamos. El del respeto, el del cariño, juntos o separados. Por ellos mismos, por la historia que vivieron. Y por los hijos, por la gente que nos rodea. El mensaje de amor y de paz, juntos o separados. ¡Ay, respirá! ¡Respirá! ¡Respirá! ¡Respirá!